Y si lo ve a Chacana está en soledad, mal parado quedó Arsenal y se viene Chacana, Espínola por el otro lado También está Lensi a correr, viene Chacana, mano a mano con papá Chacana, engancha, Chacana ¡Gol! Y todas estas posibilidades de contraatacar Brites Ojeira puso en los pies De Chacana, va Chacana, Chacana la pone el medio para Quiroga y está ¡Gol! ¡Gol! Va Chacana, pide mano, no la hay Va Chacana, la pide Lensi, la pide también por otro lado Llegando al centro que viene de Chacana, es muy bueno y está Lensi ¡Gol! Vino Papá, buen toque para Brites Ojeira Y tiene espacio y a correr y a correr y a picar va Chacana Y por el medio aparece Matías Linazzi Y va Chacana exigido, llegó al fondo con un turbo El centro, le pegó Linazzi, la termina sacando La pelota Lensi Pereira Y todo el espacio para que corra Chacana Retrocede Garnier, desesperado Sigue al Valencia y viene Chacana Arriba Pero la tiene Colcera, pierde con Turraca Al piso a trabar Fue Leis, pero el que se lleva la pelota es Chacana, el tucumano No le hace falta a Villalba, pero lo desacomoda Sigue Chacana Exacto Pelota de Morales que viene para Chacana Al medio va Linas Atención, va Chacana Mandó el centro La sacaba Del área de Muner La tiene una chance todavía El cric criminal La pelota que va Para que se venga ahora con el centro Ganando Lensi Anticipándose a toda la defensa de Instituto Otra vez Chacana Chacana llega a Chacana Extreme esfuerzo Va contra Víctor López Hizo bien el recorte Por aquí, por allá El centro la pinchaba Buscándola a Lensi Controla de Bortoli Sale la gloria Chacana Se mete Chacana dentro del área Engancha Chacana Centro y puede estar Atención, Brita y Sojera Centro, atrás Chacana Sariu El sábado a las 5 de la tarde Chacarita Arsenal Falta sobre Levato Perdón, sobre Chacana En este caso El tiro libre Para los Andes Esa te digo Buena, buena, buena Brita y Sojera Está bueno el partido ruso Opa ¿Qué? 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 Para pensar Chacana ¿De qué manera? Falta y fracción, señores La cometía Franco Martínez Tirolí Aquella palomita Que tapó muy bien Requena Y sigue oyendo Los Andes, relator Y va Chacana Con sacachispas juegan Me manda un saludo muy grande Que retribuyo Va Chacana Falta Se le puso a...